Les cuento a Isabel Maddow, se suma al proyecto de Bandoleras, ¿de qué se trata? Además revela si alguna vez sufrió acoso en su carrera, porque bueno, guapísima siempre ha sido. El concepto musical Bandoleras fue presentado a la prensa y una de sus integrantes, Isabel Maddow, hace hincapié en que es momento de dejar de criticar a las mujeres por querer ser sensuales, por la forma de vestir o los proyectos que elige. El problema no es que yo salga en Playboy y muestre mi cuerpo haciendo unas fotos para Marilyn Monroe. El problema es tu mente que lo quieres ver mal, ¿me entiendes? Por una doble moral de repente que vivimos, porque en Europa, en Estados Unidos, las mujeres se desnudan, van a playas nudistas, enseñan su cuerpo y no pasa nada. Y aquí enseñas tantito y se atacan, entonces están cambiando un poco las cosas, pero yo creo que pues es eso, es la educación que nos inculcan. Con Víctor Trujillo, ¿no? Que dicen, les faltaba el respeto jamás, jamás, ninguna de las que trabajamos con él, son el país y a la hoguera y me dijeron, ¡pip! ¿no? Y me decía alguien y ¡pip! Y ahorita ve los reality shows. Aunque no vivió experiencias de acoso laboral, desafortunadamente lo ha vivido en otros rubros. Sufrí acoso en la calle, pero no de productores. A mí, yo sí fui una niña que iba en la calle y se ángale y me seguían y me enseñaban y señores, ahí haciendo cosas en el coche, yo me quería infartar y me asustaba y un día me dieron una nalgada y, o sea, subí acoso en la calle. No por la gente, o sea, no hablo del público, sino me tocó algún acosador ahí, pero en un productor o en Televisa o nunca jamás, mi amor. El espectáculo Bandoleras fue amadrinado por Lidiana Arreaga Lachupitos y Liz Vega, quien se encuentra feliz de comenzar la gira del musical Perfume de Gardenia. Yo amo, yo amo. Tengo toda mi vida haciendo giras de teatro y me encanta el teatro musical y esta obra para mí ha sido una gran sorpresa y tiene mucha magia. Miranda Moore me ha dejado, me seguirá dejando muchas cosas con el favor de Dios. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Que les vaya bien, vamos a ver qué hacen. Y fíjate que todas coinciden, las que trabajaron con Víctor Trujillo, que parecían, ¿no? Que vivían un ambiente de acoso. Y no, Víctor es un caballero fuera de personaje. O sea, como broso, ya sabemos cómo es. Pero fuera de personaje es un caballero. Y además la productora era su esposa. Carolina. Era su esposa. Entonces ella es la que les decía. Lo que a mí me dio mucha risa es que como todas se volvieron famosísimas, Ceci Galeano con la Prodita, después Isabel Maddow. Ya cuando llegó la reata, así se llamaba su personaje, le tapó la cara. Dijo, ya no las voy a hacer famosas porque se me van. ¿Se acuerdan? Sí, es cierto. Le puso una máscara de luchadora. Tapó la reata. Sí. Ay, Dios.